Diego Santini, felicitaciones, poleman definitivo del TC Pista, una gran vuelta para quedarte con lo mejor. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, muy contento. El auto, la verdad que nos quedó muy equilibrado. Teníamos la sensación de que la clasificación era ayer, optamos por las cuatro nuevas ayer. Y nos quedaron dos, pero el auto la verdad que se comportó muy bien, la pista estaba rápida. Así que bueno, por suerte pudimos cerrar una vuelta que nos ubicó ahí adelante, así que muy contento. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la vuelta? No, bueno, creo que fue bueno, a ver, la primera vuelta quedamos muy cerca de Pérez. Entonces sabíamos que teníamos que arreglar un poquito más. Así que lo hicimos, salió bien y bueno, muy contento por la primera pole. ¿Cuál es el sector en el cual el auto se desenvuelve mejor? Yo creo que sector 3 y 4 el auto va muy bien, en el sinuboso quizás nos falta aceleración con respecto al Torino y al Ford. Pero el chasis funciona muy bien, así que bueno, creo que funcionando bien ahí, después se va a hacer difícil el sobrepaso, así que bueno, muy contento. ¿Algún cambio para lo que va a ser la exigencia de las series? Seguro, siempre hay que hacer algunos cambios para correr las carreras. Así que bueno, ahora vamos a analizar todo y optaremos por lo mejor. Bueno, de cara a lo que es este fin de semana, ¿con qué objetivo se viene ya después de este panorama? No, obviamente que vinimos al primer objetivo nuestro es descontarle puntos a Grelo, que es, digamos, el primer objetivo que tenemos, obviamente buscar la victoria también. Pero bueno, hay que seguir así, estar tranquilos y bueno, ojalá se. Diego, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, gracias. Gracias.